Colmenar Viejo va a celebrar del 14 al 23 de abril su Semana del Libro. Como cada año, calles, plazas y edificios municipales se van a llenar de actividades para fomentar la lectura con una programación para todas las edades. Este año, bajo la huella de Cervantes, como reza su lema, todo girará en torno a la figura de nuestro autor más universal, ya que en 2016 se conmemoran los 400 años de su muerte. Habrá exposiciones, cuentacuentos, talleres o lecturas dramatizadas. Colmenar Viejo se quiere sumar este año a la cuarta celebración de la muerte de Miguel de Cervantes con multitud de actividades en las bibliotecas municipales y por extensión en diferentes puntos del municipio en torno a esta figura. En torno a las actividades habrá cuentacuentos, habrá teatro, habrá gincanas, habrá conferencias. La verdad es que todo gira, como la obra de Cervantes da para mucho, todo gira en torno a conocer un poco la figura de Cervantes y el libro del Quijote. Y un gran incentivo para fomentar la lectura. Durante todo este mes, las librerías harán descuentos a sus clientes y los días 22 y 23 van a regalar también flores. Hemos querido que la ciudadanía sea consciente. Primero, que quien regala un libro regala algo más, regala ocio, regala conocimiento, regala sentimientos. Y luego que hemos querido fomentarlo, o que la gente se anime un poquito más, dando un doble descuento. Uno, del 1 al 25, será uno del 22, creo, al 22, será un descuento proyectado del 7% para poder, digamos, todo lo que se genere en ese 7% lo podrás gastar a partir del día 25. Y luego, el propio día del libro, además de un descuento directo del 10%, te regalará una flor con el libro, a todos aquellos que hayan decidido regalar un libro, comprar un libro. Toda la programación de la Semana del Libro de Colmenar Viejo